RutaSegresera.com Estamos en la Cerecería SPO, estamos nuevamente con Max. ¿Cómo están, Max? Bien, bien, gracias. Bueno, ustedes pasaron harto tiempo, varios meses, casi un año, o sea, más de un medio de año, cerrado. Ocho meses, claro, cerrado. Pero un problema legal, me parece, ¿no? Con problemas de, con la patente de elaboración. Un proceso que tomó dos años, dos años y medio, lograr la patente de elaboración acá en Santiago. Claro, y eso impactó, claro, ocho meses, igual, harto tiempo para estar fuera de circulación, digamos. Pero ahora ya están de vuelta 100%... 100% certificados legales. Claro. Y aquí estamos en su estación, que está en la misma cervecería, donde sirven growlers. Claro, la gracia de estar con permiso es que podemos recibir gente y llenar growlers. Entonces, dejamos de hacer botella y estamos tratando de vender lo más posible aquí, que es lo más conveniente para nosotros y para nuestros consumidores también. Claro, porque el precio es bastante conveniente, digamos, versus las botellas, o venir, digamos, porque con las botellas siempre va a haber como intermediarios, ¿cierto? Claro. Cambio, cada uno compra, digamos, directamente a ustedes. Directo, aseguramos que la cerveza está lo más fresca posible, nunca rompe la cadena de frío. Si hay algún problema, lo arreglamos al tiro, o sea, como que es como queremos nosotros que salga la cerveza la mejor versión. Y siguen con los mismos estilos, digamos. Yo veo que también tienen la goza que la hicieron hace un tiempo atrás. Pero aparte de eso, están los mismos estilos típicos, digamos, de su poco... Claro, la idea es que estén aquí, siempre estén todos los estilos. O sea, que uno... nos pasó en un comienzo que no esperábamos cosas de funcionamiento nomás. Que salió la Animal aquí, se acabó. Entonces, no, nuestra idea es que estén las seis variedades como de nuestro portafolio, siempre. Más alguna experimental en constante oferta. No que se acabe la RIS, que se acabe la IPA. O sea, se tiene que asegurar que siempre aquí estén todas. Y eso todavía no lo logramos. La próxima semana sale la PIA y ahí lograríamos toda la carta. Ahora tenemos cinco de las seis. Más la goza. Y de ahí, por ejemplo, a convertirse en un... Que este espacio sea como un taproom, así como hecho derecho, que es donde la gente puede, por ejemplo, probar, no sé, posampes o incluso chops. Y ahí es un tema también legal o cómo funciona bien. Sí, el problema... Yo entiendo, por ejemplo, que nosotros en este momento somos la única patente de elaboración de cerveza en Santiago. Y entonces el tema es muy nuevo y no incluye... No saben lo que es un taproom, o sea, al tiro nos van a tildar. Si ya cuando pedíamos la de elaboración, pensábamos... Ellos pensaban que íbamos a vender acá, que no, otra botillería más en el barrio no. Le hay que explicarle, no, sí, léalo bien, es la patente J, es de elaboración. Y ahora es que ojalá empezar a empujar el carrito para que la patente J incluya más allá de degustaciones, porque eso lo podemos hacer, que incluya, claro, poder tomarse una cerveza mientras uno compra el growler. Es el modelo que funciona en Estados Unidos y la verdad es que sería una gran ayuda a todas las cervecerías artesanales. Tener ese canal de venta directo con un margen muy bueno y fidelización, o sea, yo creo que como cerveceros artesanales sería un cambio completo en el modelo. ¿Y para que eso ocurra? ¿Es un cambio en la ley o es una regulación que depende de la municipalidad o como más grande? Porque me imagino que tiene que ser algo en la ley, o sea, porque es cierto que las municipalidades a veces te piden requisitos que no están y tenés que cumplirlos nomás porque ellos son los que te están pidiendo, o sea, en Santiago te piden una cosa en independencia otra, algunos te dan patente provisoria, otros no te dan, en Santiago no hay de alcohol, por ejemplo, por eso estuvimos tanto tiempo cerrados. Entonces yo creo que sí, que tiene que ir con algo más profundo del cambio de ley. Entonces igual es complejo el tema porque para que cambie la ley se necesita como alguien, como una organización que está detrás empujando el tema, ¿no? Sí, es un tema que yo lo he planteado varias veces con los úsares, pero claro, quizá es muy nuestra realidad ahora, no sé si otras cervecerías tienen esa misma necesidad. Yo creo que a todos les haría muy bien, pero sí, no lo veo cercano que ocurra sinceramente en realidad. Sí, y en relación a eso, al tema del crecimiento, yo recuerdo la última vez que conversamos, tú comentabas de que estaban en planes de crecimiento, que querían comprar más fermentadores, eso, ¿cómo están, digamos, en eso? El cuento fue bien largo, no me acuerdo cuando fue, yo creo que en julio del año pasado que los mandamos a hacer, fue en mayo, y nos habían robado los portalones, y no sé qué. Otra cosa que ocurre en Chile, la industria de equipos no está muy bien desarrollada, entonces empezamos con alguien que tenía súper buena referencia, pero se demoró seis meses más de lo que se tenía que demorar, llegaron, están los fermentadores, este animal que está saliendo ahora es de los fermentadores nuevos, es el primer batch, y claro, ahora tenemos dos fermentadores de mil litros más, eso, o sea, es como un 50% de crecimiento al tiro, somos de verdad súper chicos. O sea, en el fondo están como ya creciendo, digamos, están como, dieron el paso, digamos, para crecer, y está como la demanda suficiente para sostener, digamos, ese crecimiento. Sí, o sea, ha pasado con el growler, que la venta acá, por ejemplo, tenemos que dejar barriles para nosotros, como planeando la demanda que van a tener, hasta que salga otro batch de animal, por ejemplo, y era cerveza que dejamos de vender en los bares para que esté acá, entonces si pudiéramos vender todo aquí y todo en los bares, que es la idea de ir creciendo, no ir cambiando canales, no va a significar que ir creciendo, eso es lo que apuntamos ahora. Está súper interesante, digamos, todos estos conceptos nuevos, son como casi piederos, digamos, creo yo, dentro del rubro, porque tienen este concepto de la misma cervecería, tienen los llenados de growlers, y dándole, digamos, el enfoque de que la gente venga a la misma cervecería, a llevarse su cerveza, está súper interesante. Sí, pues sí, yo creo que es como debería ser en realidad, como una cervecería cercana a donde está la planta, con su gente del barrio, y que la gente venga a conocer, que se acerque más a la cerveza y no, aquí mucha gente no tiene ni idea cómo se hacía, entonces te piden ver los procesos, vamos para atrás, que se les puede mostrar. Es muy interesante que se acerque la elaboración y todo el mundo al consumidor final. Claro, porque eso, yo creo que también lo que ocurre cuando las personas se acercan un poco más a todo el proceso, yo creo que se vuelve como mucho más interesante después en la experiencia, digamos, de tomar la cerveza. Y más encima si no está aquí en la misma cervecería, esa es como un poco la gracia, creo yo, del concepto de poder, por ejemplo, llegar a la misma cervecería y llevarse la cerveza que se hace acá. Por eso, por ejemplo, realmente probarlo en un bar, en botella, porque ahí uno lo conoce, digamos, donde se hace, o sea, súper interesante el concepto. o sea, algún ingrediente que tenga, o te preguntan de algún proceso. Nosotros somos también súper abiertos con eso, entonces, los lúpulos que tienen. Sí, yo creo que es muy enriquecedor para ambos, o sea, el feedback que nosotros obtenemos de la gente inmediatamente si le gustó o no tal cerveza, alguna locura como La Goza, vemos qué es lo que ocurre. Acá, por ejemplo, La Goza también sale mucho más que en los bares, porque los bares, claro, se hace una capacitación, pero la verdad es que no las presentan con el cariño que uno las presenta, porque uno las hizo y explica de qué se trata, de cuando fuimos a comprar sandías, ¿qué ché? ¿cuántas sandías es? La gente entiende, no es una cerveza que rara que está, así ya nomás y pasó. Entonces, entienden el cuento, eso, claro, es súper lindo. Ya, pues, muchas gracias, muchas gracias por esta pequeña entrevista y ojalá que todo siga funcionando bien, que no haya más problemas, digamos, con las patentes, ojalá que algún día podamos contar, digamos, con un taproom oficial como se dé. Bueno, y muchas gracias como siempre a ustedes por conversar de cerveza, por venir acá a conocer y le invito también a todos a llenar sus grobles acá en Cervecería Sport. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.